Hola, hoy vamos a dedicar el tiempo a hablar sobre aquellas tecnologías modernas para la utilización de la biomasa como fuente de energía. En la gráfica estamos observando aquellas tecnologías que se utilizan actualmente. La primera es una cocina de cocción de alimento. El mundo ha pasado del fogón famoso de tres piedras para cocinar los alimentos a cocinas que tienen varias hornillas y se utilizan para la cocción de alimento en hogares domésticos de zonas rurales y a la vez se aprovecha su energía para el calentamiento de agua. Otra tecnología para el uso de la biomasa para generar calor son los hornos, los hornos para producir carbón. Aquellos hornos emplazados en el suelo han cedido, aquellos hornos metálicos construidos en bajo techo donde no influyen las condiciones ambientales y se obtiene un carbón de mayor calidad. La generación de vapor a través de la biomasa es una tecnología que ha ocupado uno de los mayores espacios en la vida moderna. Ese vapor movido en equipos, utilizado en equipos que rotan, que se mueven a grandes velocidades, pueden producir electricidad. La gasificación es una tecnología también que se utiliza mucho para la conversión de un gas procedente de la biomasa en un gas combustible que puede ser usado en calderas, en motores, en turbinas y también mediante proceso de síntesis puede dar productos de mayor valor agregado como el alcohol, el metanol, la gasolina y el amonio. En el caso de las zonas rurales, en el mundo hay una tecnología que se utiliza mucho, como es el uso del gas producto de la gasificación en motores de combustión interna, sustituyendo los combustibles fósiles que generalmente se queman estos motores como es el diésel y la gasolina. La tecnología de producción de carbón a través de la pirólisis, donde además del carbón se obtiene aceite y se obtiene gas, es una tecnología moderna para la descomposición de la biomasa y la obtención de productos de mayor valor agregado. Ese carbón puede ser usado en tecnología moderna con una mayor densidad energética que la biomasa original, esos aceites pueden ser refinados y utilizados como biocombustibles y el gas también puede ser usado en motores de combustión interna. Quizás la tecnología más difundida para el uso de la biomasa ha sido el biogás. Ese biogás procedente de la biodigestión anaeróbica de los residuos y la biomasa puede ser combustionado para la calefacción o para la cocción de alimentos. Puedo ser usado con motores de combustión interna para generar electricidad a la red nacional, una fuente de ingreso de los moradores de las zonas rurales. Puede ser también utilizado en la red para conjuntamente con el gas natural, en vehículos y en una nueva tecnología que está enrumpiendo el mundo como son las pilas combustibles. La tecnología de obtención de aceite vegetal a partir de biomasa y ese aceite vegetal convertirlo en biodiesel es una de las tecnologías más desarrolladas a nivel mundial. Ese biodiesel obtenido de esa biomasa, de esos aceites vegetales puede usarse para la calefacción, para la generación de electricidad, aditivos para mejorar los diéseles y la lubricación de los motores, para el transporte pesado, para el transporte pesado, para la agricultura y para el transporte marítimo. De forma tal que concluyendo nuestra intervención podemos decir que la biomasa es la única fuente de energía renovable que puede sustituir a los combustibles fósiles en todas sus aplicaciones, generación de calor, electricidad y combustible para el transporte. Muchas gracias y hasta otro momento. Gracias.